Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barban in Red Nos vamos a hacer hoy un trago Un cóter que se llama Cielo Blanco Muy rico, ya veréis, y muy espectacular Hoy tengo un perrillo por aquí A ver, un pilvud esto de presa A ver si luego me deja, al final del vídeo A ver si yo lo puedo enseñar, ya veréis El macho men, le llamamos Bueno, al trago le llamo Cielo Blanco, eh Al perro macho men Me lo ha dejado una amiga mía Bueno, es un poquito más mayor que yo Se ha ido a darse unos masajes Y me ha dicho, toma, te dejo el perrito, luego venga a por él Y pasamos un rato Yo no sé esta mujer por qué está conmigo Porque está casada y tal Pero una vez se lo pregunté Digo, ¿y tú qué haces conmigo viéndome de vez en cuando? Solo se le ocurrió decirme que de vez en cuando una mujer debe de poner un canalla en su vida Yo debo de ser el canalla, yo y el perro este que tengo aquí abajo Luego lo enseño, ya veréis En fin, echamos, venga, que me enrollo Eh, está muy buena, eh Ya es madurita, pero buf Muy elegante, muy hermosa Eh, hielo en el vaso de la coctelera Que se me va la olla Venga, vamos a ponernos las pilas Aquí vamos a echar Ahí va, se me ha olvidado el medidor Tengo que ir a por él Joder Ya está aquí Medidor Venga, lleva ginebra Gin Nos lleva Una onza y media De ginebra De gin Oncita y media De la ginebra que vosotros uséis habitualmente Onza y media De ginebra Por ahí Y esto fuera Leche condensada De leche condensada nos lleva tres cucharadas De leche condensada Tres cucharaditas De leche condensada Una Dos Y tres La leche De los golosones Mira, mira Tengo el perrillo por ahí abajo Di algo Ah, bueno, no Que los perros no hablan, joder Bueno, ya está Cerramos la coctelera Me tiene despistado hoy El cachondo Me gusta mucho jugar con los perros Venga Uno, dos Ahí, dándole Agítame Se lo voy a dar a esta cuando venga Gloria se llama La señorita Gloria Mirad, queda blanquito Por eso el nombre de cielo blanco Venga Pues lo dejamos aquí de momento Aquí Lo voy a apartar Lo dejo ahí Y vamos a por más Venga Vamos a seguir Ahora Cogemos un vaso Cogeis un vaso bajo El que queráis vosotros Ahí Yo creo que se ve Sí, hoy lo voy a hacer ahí Venga Yo creo que se ve bien No lo voy a bajar esto Bueno, lo voy a inclinar un poquito Y ahí Ahí se ve mejor Sí, está más cerquita Venga Tenemos que echar Unos tacos De piña Fresca Echáis cuatro taquitos De piña Fresca Ahí echamos Cuatro Ahí va Se me ha ido un taco Me cago en la madre Que lo parió Pues lo voy a coger Como está limpio Venga Y cuatro taquitos No lo voy a repetir Ya lo sabéis Lo podía repetir Y quedaría Quedaría como un Como un super barman Pero como soy un barman normal Un aprendiz Venga Echamos Con un mortero Cogemos Y la aplastamos un poco Para sacarle el juguillo La acabo de cortar La piñita esta Me he comido un trocito Está buenísimo La aplastamos un poco Ahí Ya está Sacamos un poquito el juguillo Ahora Tenemos que añadir Hielo picado ¿Vale? Si no tenéis hielo picado Pues ya sabéis Metéis hielo en un trapo Y lo rompéis Hielo picado Por ahí Le vamos Lo abrimos un poquito Ahí Y ahora le vamos a ir metiendo Unas láminas De fresa Que acabo de cortar Que acabo de cortar también Unas fresitas Las vamos a ir Metiendo por ahí Que nos queden en el En el borde del vaso Por eso lo hago con las manos Para que nos quede en el borde Que si no Esto es muy complicado Meterlo con la Mirad Mirad por ahí Lo vamos metiendo Las manos siempre limpias Ahí los cocineros también tocan la comida Ahí Metemos unas láminas Ahí Eso es Y esta que me la voy a comer Mmm Que rica Venga Echamos un poquito más de hielo Un poco más Ahí Un poquito Ahora Vamos a filtrar La mezcla Filtramos la mezcla De ginebra Y leche condensada Ahí Que llena Esta Llena un poco Ahora cogemos Un agua Un agua de coco Vale Agua de coco Y lo vamos a rellenar Con agua de coco Ahí Y rellenamos De agua De coco Espectacular Que cosa Más rica Le vamos a poner Una pajita Ahí Una pajita Lo iba a decorar Así queda muy bonito Voy a probar Que había cortado Dos trocitos De piña Y la había dejado Ahí Y voy a ver Como queda Porque la verdad Es que con la decoración Que le he hecho antes Mirad A lo mejor Queda muy sobrecargado No Queda más bonito Si la decoración O sea que esto Me lo voy a comer Ahora Esto Uff Que rica Bueno Pues aquí tenéis El trago Cielo blanco Ahora os voy a enseñar Al pilbu Que lo tengo aquí al lado Ahora lo pongo Lo voy a quitar de aquí Aquí tenéis el El trago Cielo blanco Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Mucha suerte Hasta siempre Voy a coger al pilbu Lo voy a enseñar A ver si se deja agarrar Este de presa Estos hay que tener cuidado Macho Que te pega un bocado A este le he visto yo Vamos a destrozar pelotas Dedos bocados Menudo es Lo voy a coger A ver si lo cojo Ven macho Ven Que te voy a presentar A los barman Tranquilo Tranquilo No me muerdas No me muerdas macho Tranquilo Tranquilo Ahí está macho Mirar que pilbu Que cabrón A ver macho Quieto Que te vea la gente Mirar que pilbu Es como una rata El cabrón Es que las señoras No pueden tener pilbu Tienen que tener ratillas De estas Que pasa Dí algo al público Macho Dí algo al público Mirar que pilbu Vamos Que pasa macho Saluda a los A los barman in red Saluda Saluda macho Que cabrón Venga Toma por culo